Una campaña que involucre a todos los negocios en Pérez Celedón, es lo que quiere desarrollar la Cámara de Comercio del Cantón. Para ello se concretan una serie de reuniones donde se están definiendo todos los detalles de lo que abarcará. La intención es promover los diferentes servicios y productos que se ofrecen y que muchas veces son desconocidos. Impulsando una campaña que se llama Apoya a lo Nuestro, venimos hace días dándole cuenta a esto, la gente se siente muy identificada con esta campaña. En estos tiempos que estamos viviendo de crisis es el momento indicado para que todos nos aliemos, trabajemos en conjunto y esta campaña viene a solventar esa necesidad en el cantón de una mejoría o que nos venga a dar un panorama más amplio sobre cómo podemos aliarnos. Están muy entusiasmados con esta iniciativa. Esperamos el apoyo de todo el comercio y de la población. Esta campaña prácticamente lo que viene a hacer es educar a la gente, estimular a la gente a que tenemos que apoyarnos, porque no podemos permitir que el capital salga de la zona. Tenemos que hacer lo posible de que el círculo de las finanzas o la plata que circula aquí en Pérez Celidón vuelva a regresar nuevamente a nuestro comercio. No podemos tener como quien dice fugas, ¿verdad? Entonces, esta campaña nos viene a ayudar en estos tiempos y esperamos que la gente la comprenda y que vaya la redundancia y nos apoye. El cierre de negocios es un punto preocupante, por lo que quieren por medio de esta campaña que esto no se dé y que por el contrario se aumenten las ventas. La Cámara de Comercio es una organización gremial importantísima del cantón de Pérez Celidón. Estamos tratando también de trabajar en la parte de la identidad de la Cámara como tal. Como Cámara de Comercio, Turismo, Industria y Agricultura, creo que hay un involucramiento importantísimo de todo el sector productivo del cantón de Pérez Celidón y entonces vamos a trabajar como antes. La Cámara era de Río en Brunca, pero hace poco se cambió a Cámara de Comercio de Pérez Celidón y entonces la idea es involucrar en la medida de lo posible todos estos actores que tienen que ver con el sector productivo del cantón para trabajar juntos por el beneficio de todos. Sobre todo ahorita, viendo la situación económica en la que estamos, la recesión que hay y temas importantísimos como lo del IVA y algunas otras cosas que están sucediendo a nivel de comercio. Esta campaña será anunciada posteriormente por la Cámara.